El evento conmemorativo del 50 aniversario, hace poco más de 45 años, en esta misma plaza, un grupo de vecinos, los que por primera vez se vinieron a vivir al barrio de Camparellada, que formaban los bloques conocidos como el amarillo, el gris y el blanco, el azul todavía estaba en construcción, decidieron hacer un poco de unión y celebrar la primera verbena del barrio. Para nuestra asociación la verdad es que está siendo un acto que nos está emocionando mucho, porque en él queremos reconocer a la junta de la primera asociación de vecinos del barrio, que trabajó en aquellos años de la dictadura, en el año 71, por intentar conseguir que nuestro barrio tuviera unos servicios mínimos y una calidad para sus vecinos. Y bueno, hemos estado contactando durante los últimos meses para hacer posible que los miembros de la junta, de la primera asociación del año 71, pudieran estar presentes y bueno, no lo hemos conseguido en la totalidad, porque lamentablemente algunos se han hecho mayores, tienen problemas de salud, otros no están, pero yo creo que vamos a hacer un acto conmemorativo con muchas ganas y con mucha ilusión. Voy a aprovechar para presentar a la regidora del Distrito 3, Rosa Rivera, que se acaba de incorporar al acto y le voy a ceder la palabra. Muchas gracias, muchas gracias, gracias. Más que nada he pasado un momento a deciros, a desearos una feliz, una buena revetlla de Sant Joan. Penso que sou un grup fantástic, un barrio que cada vegada més m'està agradant més, sincerament, i em feu com l'estimi amb bujeria, per això estic aquí. Res més, desitjar-vos una bona revetlla, una feliz, bueno, una bona revetlla, no sé com es diu en castellà. Una feliz verbena. Ah, verbena, claro. Vale, pues això, vale? Vinga, muchas gracias, gracias. A partir del reconocimiento a la primera junta de la primera asociación del año 71, vamos a tener un detalle con personas representativas de nuestro barrio y va a ser el primer homenaje que vamos a hacer va a ser a nuestra vecina Carmina. Carmina nos dejó hace unos meses, todos conocéis a Carmina, era una forofa del club de fútbol Camparellada, no se perdía un partido, ha sido una luchadora nata, ha trabajado por el barrio, ha ayudado a que este barrio sea mejor y quiero llamar a sus familiares, a sus hijas, a Felisa y a Dulós, a su yerno Jordi y a su yerno Teo y que suban aquí. Pido por favor al miembro de la junta, Mari Carmen Rivero, que suba al escenario para hacerle entrega a la familia de Carmina de un pequeño detalle. Un aplauso, por favor. Miguel, no tengo... Sí, porque he dicho que cada miembro no voy a entregar yo los 15... Bueno, pues se os entrega esta placa... Se os entrega esta placa para Carmina por el hecho de que siempre ha estado aquí en el barrio muy junta con toda la gente, muy metida en el fútbol, con la gente joven, con toda la gente y nos hemos acordado de ella y le queremos hacer un pequeño recordatorio mínimo para la gran persona que era. ¿Vale? Si queréis decir algo... Pues nada, muchísimas gracias a vosotras por el recuerdo que habéis tenido hacia mi madre. Merecidísimo, desde luego, por lo que acabáis de decir, porque ella ha luchado muchísimo desde que el barrio se empezó. Gracias a vosotras y gracias a todo nuestro barrio, porque ella los ha querido mucho, pero el barrio también le ha demostrado el cariño a ella y a nosotras. Muchas gracias por todo. Pido por favor a Mónica Peregrina, miembro de la Junta, que se acerque al escenario. Otra entrega emotiva, porque lamentablemente la persona que la recibe no está entre nosotros. Nos dejó también hace unos poquitos de meses. Yo lo conocía como el Tres Meses, pero resulta que su apellido es Donaire. ¿Qué os voy a decir de él? El primer presidente del club de fútbol de Camparellada y muy vinculado a potenciar el deporte y todos los valores que el deporte comportaban. A los niños de nuestro barrio, que en aquellos años de la transición tuvieron que luchar mucho con problemas con las drogas, con encontrarnos con una libertad que nos daba la democracia. Y bueno, el deporte ayudó a que muchos pudieran superar. Llamo a su mujer, Antonia, que la queremos mucho, a que suba al escenario a recoger de mano de Mónica Peregrina este detalle para Antonio. Gracias. Muchas gracias por el detalle y esto es muy contento. Adama, muchas gracias. Bueno, puso mucho esfuerzo para fundar la escuela de fútbol del Josep Pentayó. Bueno, en ella entrenamos muchísimos niños del barrio, los que fuimos creciendo nos quedamos enganchados del baloncesto, fuimos monitores y queremos tener un pequeño homenaje también con Miguel Gavilán, que con la ayuda de muchos niños del barrio pusieron en funcionamiento el básquet en Camparellada. Llamo al miembro de la Junta, Cristina, Cristina González, por favor, para hacer entrega a Miguel Gavilán de este pequeño detalle. A ver, Miguel Gavilán ha venido. ¿Qué tal? Cógelo. Buenas tardes, bueno como dice aquí la compañera Graci me he tirado más de 15 años en Camparellada en los Juegos Escolares del Vistalló llevando cuatro equipos que en el libro que van a editar saldremos los equipos, los monitores saldremos con ellos bueno, he luchado mucho por los chavales y hoy me dan aquí un pequeño homenaje del que estoy muy agradecido y muy mencionado una cosa que pediría al barrio es que nos ha entrado una sociedad vecino, una juventud con muchas ganas que hacía mucha falta y lo que pido aquí al barrio es que les ayudemos y los apoyemos en estos momentos y de corazón porque se están jugando aquí bueno, tienen una alegría y una emoción están llevando todo esto que vamos, no tienen nombre como lo están llevando están haciendo barrio y esto es lo que hace falta que se haga barrio, que ha habido mucha política y poco barrio gracias a ver, para mí personalmente el tener este homenaje a la primera junta del barrio me tenéis que permitir que os diga que estoy muy emocionada voy a nombrar a los miembros de la primera junta años difíciles en los que lucharon con una dictadura poniéndose delante de las dificultades haciendo que este barrio tuviera iluminación tuviera parques tuviera cloacas tuviera recogida de basura servicios con los que ahora convivimos habitualmente y al que no le damos ninguna importancia y que en aquellos años se tuvo que luchar mucho teníamos como presidente y es lo que me emociona a mi padre a José Luis Plaza Gavarrón que lo quiero a morir teníamos al señor Jesús Moreno en la junta teníamos a Juan Sarriá ahora los iremos haciendo subir uno a uno pero los quiero nombrar primero teníamos a Antonio Merino teníamos a Gerardo de la Cueva a Francisco Pancorvo a Manuel Calderón a Emilio Martínez a Gabriel Urrea y a Domingo Díaz estos valientes cogieron en el año 71 el toro por los cuernos y dijeron Camparellada es un barrio de primera y tiene que jugar en la Champions League y se pusieron a luchar y a trabajar y gracias a ellos a lo que ellos empezaron a hacer han hecho que muchos de sus jóvenes tuvieran esa inquietud por el asociacionismo por trabajar para los demás y la verdad que se lo agradecemos voy a llamar a Pilar Eras para que haga entrega a Francisco Pancorvo Francisco Pancorvo no lo perdáis está viviendo en Benalmádena lo llamamos para que viniera esta verbena y no se lo pensó dos veces junto a su mujer Juana que también le pido que suba por favor se han cogido un avión y se han presentado aquí en la calle Europa y la verdad que nos ha hecho muchísima ilusión Pilar Eras por favor un aplauso ¡Gapos! ¡Gapos! Buenas noches ahora mismo no me salen las palabras ni de ninguna manera pero de todas formas quiero deciros que apoyáis a la Junta que cuesta mucho trabajo hacer las cosas y se pone mucho muchas gracias a todos muchas gracias ahora disfrutaremos de la placa ayúdame a la Javier bueno como de casta le viene al galgo voy a llamar a Liber Merino para que le entregue la placa a su padre al Merino al Merino de toda la vida del barrio y que suba también Rocío por favor Liber a ver a ver la familia Merino Juanito tú también puedes subir si quieres cariño hemos intentado no dejar sin servicio las barras con lo cual tenemos que ir llamando a los miembros de la Junta a los miembros de la Junta Liber Merino si 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 Liber por favor Liber por favor Liber Merino cuatro veces de la llamada ya viene ya viene pues nada damos entrega vamos vamos vecino vamos vamos ay perdón mira bueno 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 mira yo doy las gracias a la nueva asociación pero lo que más quiero es que sigan luchando igual que nosotros luchamos en otros tiempos muchas gracias ¿yo qué? Juan ¿qué te pasa? Venga el besantelo Venga 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 la Taluña vale vamos a seguir bueno éramos casi vecinos de Tabique nosotros vivíamos en la escalera y ellos en la escalera B el Sarriá con sus hijas con el Javi que cuando nos juntábamos eran nueve niñas y solo estaba él y también fue miembro de la primera junta llamo al miembro de la junta Eli por favor Eli y Juan Sarriá Flora por favor Elizabeth Cerón venga Eli por favor a ver hago subir a sus parejas porque en aquellos años que los hombres estuvieran luchando significaba que las mujeres estaban en casa haciendo otra lucha y un trabajo también muy importante para el barrio ¿dónde está Eli? ay que no te veo coge la la plaquita bueno aquellos años en que formamos la primera junta como bien ha dicho Grazie fueron muy difíciles tuvimos que luchar mucho para poder conseguir en este barrio colegio poder tener la luz pública que no la teníamos en las plazas y bueno y un sinfín de cosas que nos costó sudor y lágrimas algunos miembros de nuestra junta fueron fueron perseguidos por la policía nacional a a una persona que yo siempre la tengo en mente nuestro gran amigo Balmiza le pegaron tal paliza en una ocasión que le desfiguraron la cara tuvimos que luchar mucho nuestro presidente en aquellos momentos José Plaza fue también una de las personas que la policía lo tenía señalado cada vez que hacíamos alguna manifestación o alguna cosa venían a por ellos bueno más vale no recordar eso y recordar el momento actual y animar a todos estos vecinos a la juventud que luche y que trabaje por el bien del barrio yo llevo ya conjunto con mi señora llevamos 21 años fuera de aquí yo aparte de de llevar o sea de estar en la junta también he sido miembro del club petanca que por desgracia desapareció y en fin que hemos estado siempre al pie del cañón y al pie del barrio a todos feliz verbena de la junta que ya no está entre nosotros tenemos a su hermana a una de las vecinas que que más cariño le tengo en este barrio porque es la que me curaba las heridas con una mercromina de color lila cuando me caía mi Lourdes y vamos a hacer entrega de la placa por ser miembro de la junta a su hermano Emilio y la va a recoger su sobrino su sobrino Luis Luis Martínez y llamo por favor al miembro de la junta Severiano Hernández que ya me he descontado la vega no está 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 bueno me hace mucha ilusión coger esta placa en honor a mi tío porque fue una gran persona y bueno yo lo quería mucho muchas gracias Gabriel Casas por favor que suba al escenario y bueno tenemos otra persona del barrio que tampoco ha podido venir va a hacer entrega su cuñado Manolo Tena él es Manuel Calderón y llamo a Abri Casas que venga al escenario por favor Manolo Tena es que lo tengo aquí delante pasa Manolo por favor si mi cuñado es que se encuentra afuera y no ha podido venir yo en nombre suyo doy las gracias por este pequeño homenaje gracias voy a entregar yo la placa a mi padre a José Luis Plaza Gavarrón y que suba mi madre mi madre la deo que bueno son la hostia y bueno me hace mucho mucho orgullo entregarle la placa por lo que lo quiero y por lo que representa que él fue el primer presidente del barrio hace casi 50 años y yo su hija le voy a entregar un pequeño detalle como presidenta de la asociación del barrio mi padre intentará decir algo pero bueno hace 10 años le dio un ictus y espero que pueda expresar algo porque quiere muchísimo a acamparellada yo soy de Terrassa he estado detenido por culpa de moverme por los trabajadores y he estado para allá me tuvieron en la planta 5 y 5 hijas tuvieron que irse a una educación a Terrassa es decir después ha ido deteriorando esto y no ha terminado bien no tiene su la factura pasale al papá a la mamá al micro bueno muchas gracias buenas tardes vecinos pues quería deciros que quiero muchísimo acamparellada porque aquí mi hija se criaron vivieron su adolescencia su juventud rodeada de gente muy sana y muy buenas personas y no llevo años fuera de Camparellada pero Camparellada es mi barrio yo hago barrio yo compro en Camparellada voy a la farmacia Camparellada y vivo en Camparellada y lo único que quiero pedirle a esta nueva asociación tan joven y con tantas ganas de luchar y de mirar por el barrio que adelante que tienen el apoyo de todos los vecinos y que Camparellada tiene que ser el mejor barrio de Terrassa buenas tardes nos quedan solamente dos últimos reconocimientos sabéis que en este barrio tenemos un splay uno de los mejores splays de Terrassa junto con el splay de la fábrica del barrio de Cantusell la verdad es que es un splay que está dando cobertura a muchos pequeños de nuestro barrio que actualmente por la crisis que han pasado sus familias no pueden merendar en casa ni se pueden conectar a internet para hacer los deberes cosas que muchos de nuestros niños lo tienen de una manera tan natural hay niños en el barrio que necesitan del splay para poder para no quedarse para no quedarse atrás y estar en igualdad de condiciones que el resto de los pequeños el splay se fundó hace ya 25 años o 30 y uno de sus fundadores es Severiano Hernández al que quiero que suba al escenario le va a hacer entrega a su hermano Miguel Hernández del pequeño detalle hola buenas tardes quería agradeceros a todos y a todas el reconocimiento que tenéis hecho al splay porque sé de verdad que aunque bueno la mayoría de los niños yo ya los conozco los que eran niños que ya son papás yo los conozco y los que son abuelos de esos niños si yo no los conozco me conocen ellos a mi y quiero agradecerles de todo corazón el reconocimiento que le tienen hecho al splay muchas gracias y bueno una persona en la que la verdad nos sentimos muy apoyados cada vez que lo hemos necesitado él ha recogido con el objetivo de su cámara muchos de los momentos de este barrio no ahora sino desde hace muchísimos años está trabajando en la edición de un libro para el 50 aniversario que ahora que tengo aquí a la regidora le recordaré que tenemos por ahí una subvención pendiente para que este libro pueda llegar a ser una realidad y la verdad que lo hago con mucho cariño como representante de la asociación el hacer entrega a Manolo Tena de este pequeño detalle porque Camparellada vista desde sus ojos es muy bonita muchas gracias y bueno ya habéis dicho bien yo trato de recoger con mi cámara todo lo que sucede en Camparellada y ahora próximamente tenemos en funcionamiento el libro que espero que le guste y dedico pues a todo Camparellada en general muchas gracias y feliz verbena creo que no me he dejado a nadie en la mesa quedan unos cuantos detalles porque todos los tiempos de la junta hayan venido no hayan venido se les ha invitado a todos nosotros se lo vamos a hacer llegar personalmente y a los que no no viven intentaremos hacérselo llegar a sus familiares porque pensamos que merecen tener este recuerdo del barrio de Camparellada muchas gracias a todos buena verbena disfrutar de la cena y va a haber musiquita y nos lo vamos a pasar muy bien gracias buenas noches a ver vecino sabéis que en ningún sitio dan duros a cuatro pesetas nosotros hemos hecho un tiquete esta noche de tres euros donde entra un bocadillo de butifarra la bebida la coca y el cava esto es posible porque el Carrefour el Iper el Prica la verdad es que está apostando muy fuerte con nosotros como asociación y nos han donado una parte importante del género para que podamos ofrecer este precio tan popular a todos nuestros vecinos y podamos hacer esta verbena en unión tenemos a un representante de Carrefour que se llama Tony y bueno lo vamos a hacer que suba y que diga unas palabras no vamos a hacérselo pasar un poquito mal Tony por favor bueno que tengáis una buena verbena ha sido un poquito escueto venga muchas gracias Jero a por ellos y nos vemos en la fiesta mayor ¿no? ¿qué día? 14, 15 y 16 de julio con un montón de sorpresas bajada de Andróminas ya podéis empezar a hacer los carretones ¿esto dónde va? vamos Daniel ¿tendrá que va? uff bájame este micro tres un poco suena todo ¿no? ah porque hay que bajar el tipo bueno todo en general sube en general si ey si es que quiere bajar todos los espinitos bájalo más hasta que sube estrés si ey a ver sube lo más si si ey si si ey si 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 Buenas noches, caballada. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien o no? ¿Estáis comiendo tomotifarra? ¿Tenéis la boca llena? ¿Sí? ¿Un Peugeot blanco que molesta? Aquí delante del bloque. Peugeot blanco que molesta. Peugeot blanco, por favor, ¿alguien tiene un Peugeot blanco? El doble fila ahí. ¡Ya va, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Ya va, ya va! ¡Oye, de verdad! ¡Agua! Buenas noches. Somos el rumbo. El rumbo de la arena. Ya lo va a ser bien. Noche de boheña y de ilusión. Yo no me doy a la razón. ¿Cómo te olvidas de eso? Yo hoy no encuentro una explicación. Solo la desilusión. De qué falsos fueron tus versos. Yo ya no sé. Yo ya no sé cómo olvidarte. Como arrancarte de mi adentro. Desde que te marchaste, viví en su tormento. Ya no sé. Yo ya no quiero recordarte. Ya ni un momento. No has hecho una herida, ya es mi sentimiento Te debo en mi aire ilusión, yo me doy a la razón Como que olvídate de eso Nunca hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión de que falso fueron tus besos Y yo quiero vivir distante De todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae a lo más del recuerdo Y no me pidas que ahí me caes Que tú no sabes lo que siento No has hecho una herida, ya es mi sentimiento Te debo en mi aire ilusión Yo no me doy a la razón Como que olvídate de eso Hoy no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falso fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón Tú como que olvídate de eso Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión ¡Ay, de qué falso! Fueron tus besos Bueno A ver, quien quiera repetir Unifarra puede repetir, ¿eh? Yo me he comido siete Y no sientan mal La octava ya no lo sé Pero la séptima o el sentado ¡Fenomenal! Verán de tofu la suya, ¿sabes? ¿Quién entra mejor? ¿Compadre o no? Verán de tofu Verán de... Verán de... Verán de tofu 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 Con queso Vamos a empezar lenticos, ¿no? ¿O qué? Sí, vamos a poco a poco Así termináis de cenar Y así cuando terminéis Quien quiera Podéis venir aquí A acercarse para el escenario Y podéis bailar Puedes cantar Puedes hacer lo que queráis Oye, San Juan Oye Después todo el mundo Nos iremos a la playa Ahí a tocar Para irnos a la playa Todos juntos ¿No? Sí ¿No? Me parece bien Me dice guay en tu nota Tan rígicamente Y no me hago la idea De no volver a verte Si no llego a saber Si no llego a saber Mi moza No te va a colpente Me tiré de cabeza Y me atrazo la corriente Y ese es mi destino Acabo de la calle Me siento como acá el ladrón Que busca su fortuna En un callejón Por donde nunca pasa nadie Como un burro amarrado La puerta del baile Mi primo que tiene un bar Desde siempre me ha dicho Dime cosa que todo lo dice De muy buena fe Cuanto tienes tanto Vale No se puede remediar Si eres de los que no tienes Arreglas a remar Si solo tengo amor ¿Qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas se va a ir a ¿Para qué voy a...